Nunca tuve claras las cosas Suelo lastimarme con espinas de rosas Se refieren mis estructuras De vez en cuando me hartan las llanuras De repente me da por llorar Y otras veces me da por reír Y no sé bien por qué lo hago Mi amor es tu corazón Quedó cuando hay amor Y por eso estoy aquí La pasión que desciende se parece a tu voz Mi corazón se felice a tu corazón Y no te resumen a este dolor Y de eso sin esperar a que pase el dolor El dolor La pasión que desciende se parece a tu voz La pasión que desciende se parece a tu voz La pasión que desciende se parece a tu voz Y no te resumen a tu voz Y no te resumen a tu voz Y no te resumen a tu voz La pasión que desciende se parece a tu voz La pasión que desciende se parece a tu voz Que a tu voz No os voy a estudar Para que se nace en el lento